gracias y paz amados hermanos miren el vídeo que les pongo a continuación son unos breves segundos pero me gustaría que se quedaran con nosotros para ver el comentario de después desde ya me gustaría pedirles que si no es demasiado dejen un me gusta en este vídeo parece una tontería solamente dejar un me gusta pero eso hace que youtube considere que el vídeo es relevante y muchas veces lo acaba poniendo delante de más personas además eso colabora con que sigamos pudiendo subir contenido a esta plataforma veamos el vídeo yo a mí siempre me han atacado muchas chicas y más chicas este que tienen como que están en esto de los colectivos se dice de la comunidad y todo siempre me han atacado porque yo siempre he dicho que yo no me considero una mujer yo siempre he dicho que yo soy una chica transexual y para mí una mujer es la mujer biológica que puede dar un bebé entonces me dicen las que no pueden dar le digo no lo pueden dar pendeja pero tienes un órgano reproductor femenino todo por dentro se me tiene esas son las mujeres yo digo bueno a mí me deben de respetar mi decisión si yo no me creo una mujer 100% y me gusta ser afeminada y tener y tener boobies es mi pedo y es mi rollo y deben de aceptarme como yo quiero como verán se trata de estos dos varones conocidos como las perdidas quien haya navegado por youtube por facebook y haya estado pasando vídeos al azar en alguna ocasión ya debe haber visto algún vídeo de comedia debe haber visto algún meme o alguna participación de estas personas en algún programa tanto de televisión como de radio en este caso les estaban haciendo una entrevista cada vez están ganando más fama cada vez tienen más protagonismo en las televisiones y plataformas digitales y en este caso yo tomé este vídeo por una cosa en particular y quería comentar algo lo primero el hecho de que estén aludiendo a que han recibido ataques acusaciones quejas por parte del colectivo lgbt nosotros sabemos que son personas transexuales que son hombres que se han hecho cirugías que se han implantado pechos de mentira que se visten como mujeres que se han operado la cara para tener una apariencia en algunas partes más femenina ellos han querido operarse de tal manera que su pecho su rostro parezca femenino pero han mantenido partes masculinas de su cuerpo entonces ellos han recibido quejas han recibido acusaciones del colectivo lgbt pero mi pregunta es no es el colectivo lgbt el que ampara a todos los homosexuales no es el colectivo lgbt el que cuida protege y ampara a todas las personas de cualquier género de cualquier ideología de cualquier sentimiento sexual no es el colectivo lgbt la cuna del afecto el cariño el respeto la tolerancia y la aceptación de las personas cualquiera que sea su condición como pues ese colectivo tan bueno como pues ese colectivo tan lleno de compasión y aceptación criticaría a esas personas pero no las criticarían si fueran personas transexuales pero pensaran en todo como ellos y ahí está la clave del vídeo el problema del colectivo lgbt no es que las perdidas se hayan operado y ahora tengan un poco de apariencia femenina en algunas partes de su cuerpo el problema del colectivo lgbt no es que las perdidas se hayan querido dejar su órgano reproductivo masculino el problema del colectivo lgbt es que las perdidas han dicho que ellos no son mujeres y si decimos ellos porque no son mujeres y eso es lo que ha molestado al colectivo lgbt porque ellos han dicho y han repetido en el vídeo no me lo estoy inventando han dicho que la mujer de verdad es la que es biológicamente mujer y puede engendrar hijos y luego le dicen y la que no puede tener hijos bueno puede ser que algunas por causa pues extraordinaria por cosas de la vida no puedan engendrar hijos pero tienen todos los órganos necesarios para poder engendrar hijos es decir para las perdidas el la verdadera mujer no son ellos para las perdidas la verdadera mujer es quien tiene útero la verdadera mujer es quien tiene ovarios la verdadera mujer es la que tiene un órgano reproductivo femenino natural y que tiene biológicamente lo necesario para engendrar hijos en caso de que no haya alguna situación puntual o determinante que lo impida sin embargo el colectivo lgbt no quiere aceptar la realidad de que nuestro organismo nuestra biología y nuestra anatomía define lo que somos toda la vida cuando habían ecografías pronto al ver los órganos reproductivos se decía es niño o es niña incluso cuando no había cuando no había ecografía al que el al momento en el que bebé nacía y le miraban los órganos reproductivos ya decían es niño o es niña tanto es así que el colectivo lgbt ha llegado al colmo del ridículo la ignorancia y la tontuna de pensar que las fiestas que se hacen de revelación de sexo para ver si es niño o niña son ofensivas porque hay que dejar que esa personita mañana decida lo que debe ser estos hombres transexuales todavía mantienen el sentido común al saber que no son mujeres ellos afirman que les gusta lucir con apariencia femenina en algunas partes ellos afirman que les gusta lucir con un rostro más afeminado ellos afirman que les gusta lucir con el cabello y el peinado propio de una mujer ellos gustan ellos dicen y afirman que les gusta lucir con el maquillaje y el rostro propio de una mujer ellos afirman incluso que les gusta lucir el pecho y el busto propio de una mujer pero que no son mujeres y esa es la realidad la realidad que afirma la biología la realidad que afirma la anatomía la realidad que afirman los científicos que todavía en lugar de querer ir tras la ideología hacen caso a la ciencia porque el verdadero científico no es el que abandona el pensamiento crítico y científico para salir detrás del pensamiento ideológico y sentimental el verdadero científico es el que se afirma en los principios y valores establecidos por la ciencia y yo sí soy pastor soy creyente soy evangélico pero esto no se trata de religión aunque quieran pensar que nosotros somos su enemigo esto se trata de ciencia de biología de anatomía y de sentido común hasta estos hombres transexuales son conscientes de que por mucho que operen su cuerpo nunca son ni serán mujeres reales porque mujer no es la que se siente mujer hombre no es el que se siente hombre igual que perro no es el que se siente perro pez no es el que se siente pez y gato no es el que se siente gato somos lo que somos al nacer y son cosas que dios ha determinado para nosotros y debemos aceptarnos tal cual somos no hay nadie que discrimine más y no acepte que aquel que no acepta su propia condición y naturaleza en la que ha nacido desde el primer momento el movimiento lgbt ha demostrado con ese vídeo que no son ni creyentes ni cristianos ni religiosos sino personas transexuales con un poco todavía de sentido común pero han afirmado una verdad que el colectivo lgbt sólo defiende a aquellos que piensan como ellos van de víctimas van de abracitos y cariñitos para todos van de aceptamos el pensamiento de todos pero yo no lo aceptan dicen que aceptan a todas las personas como son pero yo soy un homófobo un retrógrado yo soy todo lo contrario a lo que ellos podrían jamás aceptar ellos dicen al mundo aceptarnos como somos y como nos sentimos pero en su colectivo sólo entras si piensas como ellos y aceptas todo lo que ellos aceptan que no te vendan la historia de que son dulces maripositas que quieren a todo el mundo están muchos llenos de odio y rabia por todos aquellos que piensan diferente lo demuestran con sus insultos lo demuestran con su rechazo y lo demuestran con sus opiniones muchas veces vulgares contra aquellos que decimos pensar diferente si abrazamos sus ideologías nos van a querer pero si no nos van a odiar y esa es la realidad qué bueno que propias personas transexuales han salido a decir que no son mujeres solamente porque se operen o tengan una apariencia externa femenina sino que mujeres son las que biológicamente nacen mujeres y qué bueno que personas como estos transexuales sean capaces de aceptar y decir públicamente que algunas personas del colectivo lgbt los atacan y discriminan por no pensar como ellos esa es la realidad que no te siga engañando netflix que no te siga engañando cualquier plataforma digital ni youtube esa es la realidad comparte el vídeo y que todavía sepa el mundo que el sentido común sigue estando en la mayoría alcemos la voz y no dejemos que una minoría establezca los valores para todos nosotros que la gracia y la paz de nuestro señor jesucristo sea con todos y cada uno de ustedes siempre recuerden que los amamos en el señor